A todos, a todos es incluyente, mujeres y hombres que hoy están presentes. Estoy muy emocionada de ver tanta luna junta y aquellos hombres que están acompañando a estas mujeres maravillosas de todo el estado de Guanajuato. Un saludo cordial de la Cámara Nacional de la Mujer AC Canadel en el estado de Guanajuato. Les damos la cordial bienvenida. Antes de empezar a darles un poco una breve introducción antes de comenzar el toro, me gustaría dar el agradecimiento al licenciado Alejandro Joel Escamilla Alvear. Él es el presidente del Consejo Consultivo de la Canadel en Guanajuato y creador del galardón Efertiti de Oro, que premia a la mujer por su trayectoria de vida, a quien agradezco su presencia. Gracias Alejandro. Aquí está. Es una pieza clave para la Canadén en la representación de Guanajuato. Entonces, a nombre de la Canadén en Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida a este foro sobre la participación de la mujer en el desarrollo social y humano. A todas las mujeres y a todos los hombres de nuestro hermoso estado que nos acompañan, a nuestros exponentes, Liliana y Diego, a las políticas y políticos que han mencionado y que hoy nos ofrecen en nuestra presencia, a las galardonas y miembros de la Canadén y Guanajuato, y a los amigos y amigas que se dieron el tiempo para estar aquí, sean bienvenidos. Y gracias por asistir. Este foro tiene por objetivo abrir un espacio real de involucramiento entre la sociedad civil y gobierno en temas de desarrollo social y humano. La Cámara Nacional de la Mujer es una asociación autónoma e independiente que representa los intereses de la sociedad y principalmente los de la mujer mexicana. Realiza actividades y campañas que promueven el desarrollo y el bienestar de la mujer y la familia a través de programas sociales, culturales, teóricos y científicos. Actualmente la Canadén, la asociación civil, es el órgano de vinculación más importante para la mujer en el sector social y empresarial de México. La Canadén inicia su representación en el estado de Guanajuato en el 2015. Ya he hecho alianzas con otros organismos que han permitido hacer proyectos de empoderamiento de la mujer, trabajar en cuestiones de equidad de género y en beneficio también de la familia. Se dice que el desarrollo del capital humano y del capital social es la clave en la mejora de la calidad de vida de una sociedad. Uno de los valores del capital humano es el desarrollo emocional. Gloria Cruzó en su artículo Desarrollo emocional, impacto en el desarrollo humano, que nos dice El hombre es ante todo un ser social, lo cual depende de su ambiente social, no solo para sobrevivir físicamente, sino para su desarrollo psíquico y espiritual. La herencia cultural, la que no puede concebirse sin la sociedad, proporciona a los seres humanos contenidos y forma a su existencia. La continuidad en la historia humana es una continuidad cultural bajada en la interacción. Es un hacerse con otros. En este aspecto es donde el desarrollo emocional recepciona elementos desde el mundo externo para constituirse desde el propio mundo e invertir en el desarrollo humano. Por ello, desde esta perspectiva humanista, es necesario considerar que toda persona, desde su proceso de individualización, puede convertirse en persona y ser perfectiva. De ahí que la sociedad debe fomentar la incorporación universal de las niñas y darles la oportunidad de que entren a todos los niveles de enseñanza. Apoyando a la mujer en la exerción real en el mercado laboral y en el espacio público, mejorando la gestión de su tiempo familiar y privado para que no se vean sobrecargadas en ese trabajo que hacen día a día.